Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arróyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Don Saúl Uribe Aguja, ejemplo de vida que perdurará por siempre. Última parte. Ya he explicado que la plataforma española de difusión internacional, elmercuriodigital.es, así como múltiples medios, tuvo a bien publicar nuestra serie, cuyo título ilustra esta entrega y que se inició el 12 de agosto de 2020. Hoy, a dos años de que emprendiera el viaje al éter eterno, el abogado humanista, la reproducimos porque su valor intrínseco y fraterno es un regalo de amistad que nos enaltece del inolvidable Saúl. Fueron menos de tres años de esta conocencia que nos enriqueció. Ambos en varias oportunidades comentamos que el tiempo calendario no se hizo para nosotros, puesto que parecía que nos habíamos amistado de toda la vida. Fueron cuatro momentos cumbres en los últimos años de vida de Saúl que lo hicieron vibrar de emoción, en orden cronológico. Su ingreso como miembro distinguido, tanto de la Federación de asociaciones de periodistas mexicanos, como del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo con Alife, allá en Mexicali, Baja California, precisamente en la Asamblea Nacional Electoral, con la presencia de la presidenta saliente María Consuelo Guía Tonela y del presidente entrante Juan Ramón Negrete Jiménez. El haber logrado que el Congreso de la Unión declarara a 2020 año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria. Volver a escribir sus artículos en un diario, en este caso, Impulso del Estado de México, gracias a la atingencia de su director general, Alejandro Sendejas Hernández y de su director editorial, Adriana Tavira García, a quien recordamos con mucho cariño. Y al haber sido intronizado, como académico de nuestra muy querida Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, ceremonia solemne que encabezó nuestra presidenta Elizabeth Remis Rubio, con la asistencia testimonial de los colegas Arnulfo Domínguez Cordero, Teodoro Raúl Rentería Villa y el autor. Más que el compromiso personal, el social es el que distingue a los seres humanos, porque la lucha es por el bien común de una comunidad, de un país o de la humanidad toda. Por el contrario, el burocratismo. No nos referimos a la burocracia que nos merece todo nuestro respeto, sino a esos grupos grupúsculos que se incrustan en la cosa pública para medrar y beneficiarse en detrimento de las sociedades. Don Saúl Uribe Aúja, que hubiera podido vivir a sus 90 años y más, falleció a los 92 en la comunidad de sus éxitos profesionales. Siguió en la lucha por los suyos. No obstante, que como ya lo dijimos, que desde hace más de ocho años, por una operación de carótida y dos embolias, se vio en la necesidad de usar la silla de ruedas y de asistencia personal. Meses antes y después de haber rastreado su fecunda vida, por medio de pláticas personales o en sus tertulias, le dedicamos tres o más entregas de nuestra columna diaria, comentario a tiempo. Ahí lo bautizamos en forma civil como abogado humanista. Sin embargo, nunca pregonó las grandes obras sociales en las que participó en forma individual o colectiva, solo en aquellas que implicaba una lucha pública como fue su inconclusa lucha por darle agua al sediento acueducto tembleque. Su artículo publicado el miércoles 12 en nuestro diario e impulso, que se convirtió en póstumo en su título dice todo, la lucha por la vida, en el que hace referencia a todos los acosos a la humanidad, naturales y provocados, y termina en el batallar que fue el signo de vitalidad en su tránsito en este planeta tierra. Un ejemplo de vida que perdurará por siempre, in memoriam. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.